Hola gente, en estos momentos en otro video para el canal del planeta del salseo, hago la siguiente premisa. Quien tiene la culpa de las crisis emocionales de Oski, será Nemesis la ultima youtuber o Claudia Sam. En fin, todos sabemos que Oski es un chico especial porque tiene mezclas de autismo con esquizofrenia y unas cosas más. Pero Oski, aparte de ser un buen muchacho, es un leal seguidor de Alberto Canosa. Pero la pregunta es que hace poco me acaba de enterar que Oski se acaba de reincorporar, incorporar el mismo a las tertulias de Nemesis la ultima youtuber. Pero Claudia Sam parece que dice que Nemesis la ultima youtuber está corrompiendo al propio Oski. Bueno, lo que dice ella, mientras que Nemesis la ultima youtuber dice todo lo contrario. Pero en mi opinión no es culpa ni de la una ni de la otra, no es culpa de nadie. Oski tiene una cierta discapacidad psíquica y no es culpa de nadie que tenga él esos arranques o crisis psicológicas. Lo mejor es ver que pasa con el paso del tiempo y ver los frutos de las personas, tanto de Nemesis como de Claudia Sam. Así que, bueno, ese es el video para el canal del planeta del salseo. Y nos vemos tanto en planetas Percianunaki, que hoy día habrá tertulia, la tertulia 77. Y hasta luego gente.